Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Qué alegría volvernos a reencontrar. Uy, cómo pasan los días rápidamente. Ya estamos en la tercera semana, tercer fin de semana de lo que es este mes de febrero. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Como cada domingo ya conectándonos para lo que son nuestras clases. Como siempre recordándoles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, quizás en otro momento, no basta con ingresar a la plataforma del colegio y las pueden ver las veces que crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases grabadas que se encuentran en plataforma. Entonces, creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces, como siempre agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes, por ahí que también deseen culminar este nivel secundario. Por favor, invitémoslo a que sea parte de nuestro colegio. Recordemos que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de nuestro colegio. ¿Sí? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a dar inicio el día de hoy a lo que es el curso de razonamiento matemático. Vamos a trabajar los temas de RM. Entonces, como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Es por demás también recordarles cualquier duda, inconveniencia que se les pueda presentar. Por favor, con mucha confianza, estamos para poder apoyarlos. ¿Sí? Muy bien, entonces, ahora sí voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra primera clase de lo que es este curso tan bonito también, el curso de razonamiento matemático. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí, me es. Sí se ve. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a lo que es el curso, el área de razonamiento matemático, como su propio nombre lo dice, ¿verdad? Razonamiento, pues es un curso en el cual a nosotros nos va a ayudar a pensar, a razonar, quizás un poquito más de lo que estábamos acostumbrados. Se dice que la persona que sabe razonamiento, pues todo en la vida se le hace sencillo. Entonces, vamos a tratar de trabajarlo de una forma sencilla para que ustedes puedan comprender y puedan recordar estos temas. El día de hoy vamos a hablar de dos temas, lo que vienen a ser las analogías numéricas y lo que es criptoaritmética. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencias, quizás sugerencias por ahí, yo encantada de poder escucharlos, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a dar inicio, entonces, a lo que viene a ser el primer tema, analogías numéricas. Cuando nosotros hablamos de las analogías numéricas, pues esto es una matriz ordenada de números. Por lo general, dice en dos o tres filas de tres números, en la cual el término central está entre paréntesis. O simplemente lo vamos a encontrar con una variable. El propósito de este ordenamiento es reproducir el valor central en función a los valores extremos. Cuando nosotros hablamos de las analogías numéricas, pues es cuando nosotros tenemos que descubrir la variable. Tenemos que hallar una variable, pero ¿en base a qué? En base a los demás datos que nosotros tenemos. De esa manera se desarrolla. Por decir, acá nosotros tenemos un ejemplo, si ustedes verifican, tenemos tres columnas, ¿cierto? Tres columnas. La primera columna, segunda columna y tercera columna. En la primera columna y en la tercera columna nuestros datos están exactos. Todo completo. Tenemos al 5, al 7, al 9. Tenemos al 3, al 5 y al 7. Entonces, si nosotros nos fijamos en la columna del medio, acá tenemos el paréntesis. O caso contrario, quizás en algunos textos, en algunos ejercicios, lo vamos a encontrar como una X, como una variable. Que es lo que nosotros vamos a hallar. Para nosotros poder encontrar el resultado de esta variable, en este caso de este paréntesis, pues tenemos que trabajar con los datos de los extremos, de la primera columna y la tercera columna. Tenemos que hacer, yo no sé qué, qué operaciones, porque podemos trabajar con todas las operaciones, sumando, restando, multiplicando, dividiendo, elevando a la potencia, sacando la raíz. Entonces, cualquier operación, pero por decir, entre el 5 y el 3, para que nos coincida y dé a 8. La misma operación tiene que cumplir en la siguiente, entre el 7 y el 5, para que nos dé a 12. Y una vez que nosotros tengamos la secuencia de cómo llegamos al resultado, en este caso que está al medio, pues lo mismo vamos a aplicar y conocer el valor que tenemos acá. En este caso, por decir, si nosotros trabajamos con los extremos, porque nuestra variable, lo que vamos a hallar, lo que tenemos que conocer está al medio, tenemos que trabajar con los extremos. Si nosotros sumamos 5 más 3, ese resultado da 8. Cumple. ¿Cierto? Para nosotros poder estar seguros, tenemos que aplicar lo mismo en la segunda y nos tiene que cumplir. 7 más 5 es 12. Ah, ya. Por lo tanto, como nosotros hallamos esta variable, en este caso este paréntesis, pues lo único que vamos a hacer es sumar 9 más 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y el valor de este paréntesis, en este caso, sería 16. Pero hemos hallado una secuencia. Ahora, la variable no necesariamente siempre lo vamos a tener al medio, lo podemos tener en la primera columna. Si lo tenemos en la primera columna, pues tenemos que trabajar con las dos columnas. Si lo tenemos en la tercera columna, pues tenemos que trabajar entre la primera y la segunda columna. donde nosotros encontremos la variable, esa va a ser el resultado, la columna del resultado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que trabajar con las siguientes columnas y hallar ese resultado, esa columna que está con la variable. Muy bien, yo les he preparado un montón de ejercicios para nosotros poder ir practicando quizás un poquito más lo que es este tema. Por decir, en el caso de la primera, tenemos tres columnas, ¿sí? Tres columnas. Tenemos 429 y 731 en la primera columna. Tenemos 149 y tenemos X en la segunda columna. Tenemos 131 y 267 en la tercera columna. Imaginemos, nosotros tenemos que trabajar estos dos para obtener el 149. Y la misma secuencia tenemos que hacer con estos dos y conocer el valor de X. Lo mismo. Entonces, a ver, me imagino que por ahí ustedes también están con papel y lapicero, ¿cierto? Porque así vamos a aprender matemática, papel y lapicero. Entonces, vamos a ayer por decir el primero. Tenemos 429 y tenemos 131. ¿Qué podemos hacer en esos dos números para nosotros obtener de ese resultado 149? 149. Me imagino de 429 tenemos que hacerle una resta o una división, ¿cierto? Porque 149, pues, es más pequeño. Es más pequeño. Entonces, a ver, vamos a probar haciendo una resta. Vamos a probar haciendo una resta. ¿Qué pasa si nosotros restamos 429 menos 131? Si nosotros hacemos una resta, tenemos 9 menos 1, eso da 8. 2 menos 3, no se puede. 12 menos 3, eso da 9. Y acá tenemos 3 menos 1, eso da 2. 298. 298, ¿cierto? Pero no es 149. Pero si nosotros nos fijamos, 298 es el doble de 149. Es el doble. Entonces, yo digo, y a este número, si yo lo divido entre 2, si yo lo divido entre 2, ¿qué es lo que vamos a tener? 2 entre 2, 1. A 2 ya no le queda nada. 9. 2 por 4 es 8. A 9 le falta 1. Bajamos el 8. 2 por 9, 18. 8 y a 18, eso es 0. 149. Y eso es lo que nosotros estábamos buscando, el 149. Ahora, tenemos que trabajar la misma secuencia con los siguientes números. 731, 731, menos, hay que restar, dice, los extremos, 267, ¿cierto? Tenemos 1 menos 7, no se puede. 11 menos 7, 7, 8, 9, 10, 11, 4. Este vecino, como nos había prestado 1, pues se quedó con 2. 2 menos 6, no se puede. Hacemos un préstamo. 12 menos 6, eso da 6. Y esta vecina se quedó con 6. Y 6 menos 2, eso da 4. 464. Pero todavía eso no es el resultado, porque nosotros hemos hecho una división entre 2. Las mismas operaciones tenemos que trabajar entre 2. Entonces, ¿qué tendríamos? 2 por 2, 4. A 4, 0. Bajamos el 6. 2 por 3 da 6, a 6, 0. Bajamos el 4. 2 por 2, 4, a 4, 0. Entonces, el resultado, 232. Por lo tanto, el valor de X sería 232. Y eso sería respuesta. Tenemos la alternativa B. Tenemos que trabajar y buscar con todas las operaciones. Tenemos que probar con todas las operaciones. A ver, nos vamos al siguiente ejercicio, por decir, tenemos 16, ahora tenemos una columna de 3, con 3 datos cada uno. En la primera columna tenemos 16, 1, 25. En la segunda columna tenemos 7, 8, X. En la tercera columna tenemos 3, 7, 2. Nuestra variable lo encontramos al medio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que trabajar con las dos columnas de los extremos. ¿Cierto? El 7 y el 8 tienen que ser resultado. Yo no sé de qué operación de hacer entre el 16 y el 3, la misma operación entre el 1 y el 7. Por ende, la misma operación entre el 25 y el 2. Y vamos a hallar el resultado de X. Vuelvo a repetir todas las operaciones posibles. Imagínense si nosotros queremos sumar 16 más 3, 17, 18, 19. 19 para llegar a 7, hoy tengo que restarle 12. ¿Y qué pasa abajo? 1 más 7 es 8. 8 si le resto 12, pues me va a salir un número negativo. No me va a dar 8. ¿Cierto? ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos 16 por 3, 3 por 6, 18, va 1, 3 por 1, 3 y 1, 4, 48. 48 para que me dé a 7, no hay. ¿Cierto? No hay, porque 7 por 7 es 49. 48 yo no voy a poder dividir para que el resultado me dé a 7. Entonces, siempre, por eso estamos en razonamiento matemático. Tenemos que ver todas las opciones necesarias. Y más o menos nosotros tenemos que ir conociendo también a nuestros números. En esta primera fila, en esta primera columna, el 16, el 1 y el 25, por decir, tienen una raíz cuadrada exacta. Si yo le saco la raíz cuadrada de 16, tengo que sacarle la raíz cuadrada a 1 y tengo que sacarle la raíz cuadrada a 25. Porque la misma operación se hace a todo. Raíz cuadrada de 16 es 4. Fíjense, ahora sí. Lo sumo más 3, el resultado me da 7. Lo mismo me tiene que cumplir en el otro. Raíz cuadrada de 1, esto es 1. Lo sumamos más 7, 1 más 7, el resultado es 8. Raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Qué vamos a hacer? Ah, lo vamos a sumar más 2. Y 5 más 2, el resultado de x es 7. Por lo tanto, x vale 7. Cualquier opción, cualquier opción. ¿Estamos? Nos vamos a la tercera por decir, igual, tenemos la variable al medio. Yo no sé qué operaciones tenemos que hacer, pero tenemos que obtener la misma secuencia para hallar el 24 y el 30. Y por ende, vamos a conocer el valor de x. Tengo que trabajar 3 con 16, tengo que trabajar el 6 con el 10 y el 2 con el 20 para poder hallar los resultados del medio. ¿Qué podemos hacer? A ver, si queremos sumar 16 más 3, 19. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Teníamos que agregarle 5 para que nos dé a 24. Vamos a ver si cumple. 10 más 6, 16. 16 más 5, hay 21. No cumple. Entonces, sumándolo, no nos va a cumplir. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué podemos hacer para en ese caso? Todas las opciones. Tenemos que trabajar con los números de todas las opciones. Imagínense, yo veo, el 16, el 10 y el 20 se pueden dividir entre 2. ¿Qué pasa si al 16 yo lo divido entre 2? Ah, pues 16 entre 2 es 8. ¿Cierto? Es 8. Y ahora, ese 8 lo voy a multiplicar por 3. 8 por 3, ah, pues tu resultado es 24. Ahí está. Pero quizás en el otro no me cumple. Vamos a ver. ¿Qué pasa si al 10 lo divido entre 2? Tiene que ser lo mismo, ¿ah? 10 entre 2, este resultado da 5. ¿Qué hacemos con el 5? Ah, pues el 5 ahora va a multiplicar por 6. Y 5 por 6 da 30. Esa era la secuencia. Al 20 lo vamos a dividir entre 2. 20 entre 2, 20 entre 2 es 10. Ese 10 lo vamos a multiplicar por 2. 10 por 2, ah, este X vale 20. Entonces, el resultado de X es 20. Y tenemos alternativa. Esas son las analogías numéricas. Tenemos que trabajar con todas las operaciones para nosotros poder hallar, pues, conocer nuestra variable, hallar nuestro resultado. En el caso del ejercicio 4, fíjense, uy, ya creció nuestro número. Ahora en cada columna tenemos 4 números. Y la variable ya no lo tenemos al medio. La variable lo tenemos a la tercera columna. ¿Qué quiere decir? Que tengo que trabajar la primera y la segunda columna. Los de la tercera simplemente ya son resultados. Tenemos que trabajar entre la primera y la segunda. ¿De qué manera podemos hacer ahora para llegar a 42? A ver. ¿Qué podemos hacer? Del 2 para llegar, el 2 y el 4 trabajar para llegar a 12. Si nosotros nos sumamos, 2 más 4 es 6, más 6, 12. Ya, bueno, cumple. Lo mismo. 14 más 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, 21, 21, 21, 21 más 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27. No cumple. Nos tiene que dar 42. A ver. ¿Alguien por ahí? Fíjense, fíjense, fíjense. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Fíjense, fíjense. Si dividimos 12, si dividimos 4 entre 2, 2. Lo multiplicamos por 6, 12. 14 entre 7, 2. Lo multiplicamos por 6, 2 por 6, no da. No da. Si lo elevamos a la potencia, 4 al cuadrado, 16. Se pasó. 2 a la cuarta, 16. Uy, pero si queremos elevar 14 a la séptima o 7 elevado a la 14, yo creo que la potencia queda descartado por ahí. ¿Qué podemos hacer? A ver. ¿Alguien? Estamos en razonamiento. Estamos en razonamiento. A ver. ¿Qué pasa si yo lo multiplico acá por 4? 2 por 4 me da 8. Y si lo sumo 4, 2 por 4, 8. Más 4, me da 12. 2 por 4, 8, 9, 10, 11, 12. Cumple, da 12. Tengo que hacer lo mismo. 7 por 4, 28. 28. 28 más 14, a ver, vamos a sumar. 28 más 14, tiene que cumplir, ¿ah? 28 más 14, dice, tiene que dar 42. 14. 8 más 4 da 12, va 1. 2 más 1, 3. Y 1, 4. 42. Ya tenemos, entonces, cómo conseguir el siguiente. 5 por 4, 20. Más 10, 30. Ahí está el 30. Lo mismo abajo. 4 por 4, 16. 16 más 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Por lo tanto, x es igual a 24. Y el resultado. Tenemos que hacer miles de artificios acá. Pero tiene que cumplir esa secuencia en todo. A ver, siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Ahora la variable lo tenemos en la segunda columna. ¿Qué quiere decir? Y ahora, fíjense, tenemos 4 columnas. 4 columnas. Tenemos que trabajar con la primera, con la tercera y la cuarta. Y el resultado tiene que ser la segunda. A ver. ¿Qué podemos hacer? A ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿de qué manera se puede trabajar? ¿Qué podemos hacer ahí? A ver. ¿Alguien? A ver, a ver. ¿Qué podemos hacer? A ver. ¿Cómo se puede trabajar? La variable la tenemos en la segunda columna. A ver. A ver, estamos en razonamiento matemático. Todas las opciones, ¿ah? Todas las opciones. A ver, yo creo que las cinco y las seis lo voy a dejar para ustedes para que puedan pensar un poquito porque ya saben de cómo es que se trabaja. Sí, las cinco y las seis. Les sugiero que le tomen un pantallazo quizás para que lo puedan resolver. Y los que les sale, me envían al WhatsApp sus resultados para poder corroborarlo. También cuando nosotros tenemos analogías numéricas, no solamente vamos a trabajar con números así en columnas. También podemos trabajar con gráficas. Podemos trabajar con lo que son figuras. Fíjense en el ejercicio número siete, por decir, de la misma forma. Tenemos un rectángulo. Dentro del rectángulo tenemos un círculo. Pero como ustedes se dan cuenta, el rectángulo tiene datos. Tiene el cinco, tiene el cuatro, tiene seis, tiene tres. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que trabajar con esos cuatro datos de las esquinas para poder hallar lo que está al medio. Porque nuestra variable está al medio. Lo que queremos conocer está al medio. Entonces, igual, cualquier operación, pero para obtener de resultado el del medio. En este caso el veintisiete, el nueve y de esa misma manera haciendo el mismo procedimiento, hallar X. Por decir, en este caso tenemos que trabajar con el cinco, con el cuatro, con el seis y el tres. Podemos multiplicar en aspa, podemos elevar a la potencia, podemos sumarlos. Yo no sé qué, pero utilizando los cuatro datos. ¿Qué es lo que podemos hacer, por decir, para obtener nosotros veintisiete? A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Me gustaría darles un montón de tiempo para que ustedes piensen, pero lamentablemente pues el tiempo es el que no nos espera a nosotros. Fíjense, porque estos temas son para pensar, es para sentarte y tú ponerte a pensar, porque vas a buscar todas las opciones necesarias. Entonces, fíjense cómo se puede desarrollar. ¿Qué pasa si nosotros lo sumamos arriba al cinco más cuatro? Esto nos da nueve. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si abajo lo restamos a seis menos tres? Eso nos da tres. Tenemos dos resultados. ¿Qué pasa si lo multiplicamos un nueve por tres? Ah, eso es veintisiete. Tengo que trabajar el mismo procedimiento ahora con el siguiente. Arriba dice, lo hemos sumado. Ocho más uno, nueve. Lo vamos a multiplicar por la resta. Siete menos seis, eso es uno. Y nueve por uno, ah, ese resultado es nueve. Entonces, la misma secuencia lo trabajamos para hallar la respuesta. Arriba lo vamos a sumar. Diez más nueve, eso da diecinueve. Lo vamos a multiplicar, ¿por quién? Por la resta. Cinco menos dos, y eso nos da tres. Tres por nueve da veintisiete, va dos. Tres por uno, tres. Y dos, cinco. La respuesta, cincuenta y siete. X vale cincuenta y siete. Tenemos alternativas para acá. Entonces, cuando nosotros trabajamos con analogías, no simplemente con números en columnas, podemos tener también en figuras, como en el caso de acá. Les voy a ayudar a resolver dos más, yo creo que, y los siguientes dos también ya va a quedar para que ustedes puedan practicar. ¿Está bien? Por decir, tenemos acá en la ocho el triángulo. Yo no sé, tenemos que trabajar con el veinte, con el cuatro y con el ocho, porque nuestra variable, lo que nos piden hallar, está al medio. Tenemos que trabajar con los tres datos para obtener el resultado del medio. La misma secuencia en los tres. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo trabajamos? Si nosotros sumamos veinte más cuatro es veinticuatro, veinticuatro entre ocho, no se puede. Tenemos que obtener el ocho. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el veinte? Tomamos el de acá y lo vamos a restar la suma de estos dos. Cuatro más ocho es doce. Veinte menos doce, ah, eso da ocho. Eso da ocho. Cumplió en la primera, pero vamos a ver si cumple en la segunda la misma secuencia. Hemos tomado acá treinta y dos. Vamos a restarlo entre la suma de estos dos. Doce más diez, eso da veintidós. Dos menos dos, cero. Y tres menos dos, uno. Cumplió el diez. Como ya tenemos la secuencia, pues el otro es fácil. Treinta y siete. Vamos a restarle la suma de estos dos. Quince más siete, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. Vamos a restarle. Siete menos dos, eso da cinco. Y tres menos dos, eso da uno. Por lo tanto, el valor de X es quince. Y tenemos respuesta acá, es quince. No solamente podemos tener con esa figura. Fíjense en el ejercicio nueve, es como si ya teníamos ahí a las personas. Tenemos que trabajar. Lo primero es buscar dónde está la variable. En este caso, en la cabecita lo tenemos la variable. Si lo tenemos en uno de los bracitos, pues trabajaríamos con la cabeza y las dos piernas y un brazo. Tenemos que trabajar con todo lo demás para nosotros obtener la posición de la variable. En este caso, como la variable en la nueve lo encontramos en la cabecita, porque parece una persona, ¿cierto? Lo encontramos en la cabecita, tenemos que trabajar con los dos brazos y con las dos piernas para obtener de resultado la cabeza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Imagínense, ¿qué podemos hacer? Tenemos que trabajar con el nueve, con el tres, con el siete, con el dos. No necesariamente cruzado, ¿ah? Así como está en forma lineal. Podemos trabajarlo quizás en ASPA. Podemos trabajarlo lo de acá. Todas las opciones necesarias, todas las opciones. De cualquier forma, pero trabajando, involucrando a los cuatro. Los cuatro tienen que estar involucrados para nosotros poder hallar la cabeza que es 30. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien? 9, 3, 7, 2. Hacer maravillas con esos cuatro números para obtener 30. El mismo procedimiento del 4, el 2, el 3, el 1 para obtener 4. ¿Qué podemos hacer? A ver, si sumamos 9, 10, 11, 12. 12. Y en el 7 por 2 multiplicamos 7 por 2, 14. 14, 14 más 12, 26. Más 4, 30. Pero en el otro ya se pasaría. Si sumamos 4 más 12, 6. Ya se pasó de 4. Ya se pasó de 4. ¿Qué podemos hacer? Uy, y si restamos, fíjense. 9 menos 3 es 6. ¿Cierto? Vamos a restar. Abajo también vamos a restar. 7 menos 2, eso nos da 5. Y finalmente, si multiplicamos 6 por 5, a este resultado da 30. Vamos a ver si cumplen el siguiente. 4 dice, se resta. 4 menos 2, a esa respuesta es 2. Abajo, 3 menos 1, porque también se resta. 3 menos 1 también es 2. Y si multiplicamos, 2 por 2, a ese resultado es 4. Ya encontramos la secuencia. Entonces, en el siguiente vamos a restar, dice, 10 menos 3, eso es 7. También abajo vamos a restar. 6 menos 3, eso es 3. Y finalmente vamos a multiplicar. 3 por 7, a ese resultado es 21. Por lo tanto, la respuesta es 21. Fíjense, cualquier operación. Tenemos que buscar y encontrar esa secuencia para nosotros poder hallar nuestro resultado. Muy bien, entonces, les voy a dejar 4 ejercicios para que ustedes puedan ir practicando. La 5, la 6, y tenemos acá también lo que son gráficas, la 10 y la 11. En el caso de la 10, lo mismo. Ustedes tienen que trabajar con el 2, con el 4, con el 7 y con el 2 arriba para que puedan obtener 26. Porque su variable está al medio. En el caso del siguiente del triángulo, tenemos la variable al extremo de nuestro triangulito. Por lo tanto, hay que trabajar entre el 2 y el 4 para obtener 16. La misma secuencia con el siguiente, por ende, la misma secuencia entre el 6 y el 3, y van a obtener el resultado X. Eso lo dejo para que ustedes puedan ir practicando. Son 4 preguntas nada más. Vamos a pasar al siguiente tema ahora, que viene a ser criptoaritmética. Cuando nosotros hablamos de este tema, criptoaritmética, bueno, la palabra aritmética, ya conocemos, aritmética son los números, están relacionados a lo que son los números. Pero ahí lo han agregado la palabra cripto. ¿Qué significa cripto? Dice cripto, significa oculto. Oculto. Entonces, cuando nosotros juntamos esta palabra criptoaritmética, criptoaritmética es cuando nosotros vamos a tener números ocultos detrás de. Pueden estar ocultos detrás de letras, pueden estar ocultos detrás de figuras, pueden estar ocultos detrás de gráficas, etc. Pero nuestro trabajo va a ser descubrir qué números están detrás de. Eso es criptoaritmética. Cuando nosotros hablamos de criptoaritmética y trabajamos con letras, tenemos que entender algo. Que si nosotros tenemos letras diferentes, nuestros números tienen que ser diferentes. Si nosotros tenemos letras iguales a A, mis números también tienen que ser iguales. A letras diferentes les corresponden cantidades diferentes. Y a letras iguales les corresponden números iguales. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en criptoaritmética es que cuando nosotros tenemos una letra o una figura o una gráfica, pues solamente puede tomar el valor de un número de una cifra. Del 0 al 9. Por decir, yo tengo en este caso, ustedes, fíjense en la pantalla, tengo C. Yo no le puedo decir, ah, el valor de C es 10. O el valor de C es 12 y ponerlo ahí, el número 12. No puedo. Se puede tomar máximo los valores del 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Números de una cifra. ¿Estamos? Entonces, criptoaritmética, ya saben, cripto significa ocultos. Por decir, en este caso, en este ejemplo, nosotros tenemos números ocultos detrás de la A, detrás de la B, detrás de la C. Oh, acá tengo B, acá tengo B. ¿Qué quiere decir? Que estos números van a ser iguales. Acá tengo C y acá tengo C. ¿Qué quiere decir? Que estos números van a ser iguales. Ahora, cuando nosotros hablamos de criptoaritmética, recuerden que estamos en razonamiento. Pues hay que razonar. Entonces, yo, nosotros cuando empezamos a sumar, siempre empezamos de las unidades, ¿cierto? Tenemos la unidad, tenemos la decena, tenemos la centena. Unidad, decena, centena. Siempre de derecha a izquierda. Siempre se empieza sumando de la primera columna derecha hacia la izquierda. Entonces, vamos a ir descartando valores. Entonces, imagínense, yo digo, C más 5, dice, me da 1. Pero, ¿cómo nos va a dar 1? Si 5 ya es mayor que 1. Así al 5 yo le sumé 0, 5 más 0 ya es 5 mayor que 1. Entonces, decimos, este 1 no puede ser el 1 solito. Pero, quizás sea el 11, se ha puesto el 1 y hemos llevado 1. Pero quizás algunos dicen, profesora, pero también puede ser el 21. Ha puesto 1 y ha llevado 2. Vamos descartando valores. Primero, quiero descartar por qué no puede ser 21. Porque para que sea 21, acá me faltaría C, 16. 16 más 5 es 21. Y C no puede tomar un valor de dos cifras. Por lo tanto, el 21 queda descartado. Queda descartado. Y este número es 11. Es 11. Porque se ha puesto el 1 y se ha llevado 1 para el siguiente. Se ha regalado 1 a la vecina. Ahora sí decimos, ¿qué número sumado más 5 te da 11? Ah, pues eso es el 6. Entonces, C vale 6. Y si C vale 6 acá, a ojo cerrado lo ponemos 6 al otro lado. Porque tiene que ser 6. A letras iguales le corresponden cantidades iguales. Ahora sí, nos vamos a la otra columna. Tenemos el número 3 más 1 que llevamos 4. 4 más cuánto te da 8? Ah, pues 4 más 4 es 8. B vale 4. Si B vale 4 acá, B vale 4 acá. Ya está. Ya está. Entonces, digo, ahí no hemos llevado nada. 4 más cuánto te da 6? Ah, pues 4 más 2 te da 6. 2 más 4, 6. Entonces, ya sabemos. Nuestros números ocultos habían sido el 2, el 4 y el 6 arriba. Y abajo también teníamos B, que también vale 4, vale 3, vale 5. Y nuestro resultado C, A, se vale 6 y 81. Eso es criptoaritmética. Descubrir los números ocultos detrás de. Detrás de letras, detrás de gráficas, detrás de figuras, etc. Cuando se trabaja con letras, cada letra representa un número. Si son letras iguales, las cantidades van a ser iguales. Si son letras diferentes, las cantidades van a ser diferentes. Una letra puede tomar máximo el valor de una cifra, del 0 hasta el 9. Yo no puedo ponerle 10, no puedo ponerle 11, 12, 13. No, solamente del 0 al 9. Cuando nosotros hablamos de criptoaritmética, podemos hacer todas las operaciones básicas. Puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, puedo dividir en cripto. Entonces, dice el siguiente ejercicio. Igual, nos piden multiplicar. Nos piden multiplicar. 7 por 2, 14. Se ha llevado 1, ¿cierto? Vamos descartando valores. Estamos en razonamiento. Como les vuelvo a repetir, razonamiento es un curso en el cual a nosotros nos ayuda a pensar, pero de todas las opciones. Descartando todas las opciones. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos multiplicación, siempre nos vamos a ir a la última cifra. A la última cifra. Yo digo, 7 multiplicado por cuánto me da 32? Porque acá me dan ya el valor. Me dicen 32. 7 por 5 es 35. Se pasó. Es 7 por 4, 28. Entonces, yo digo que A vale 28. 7 por 4, 28. Pero no es 32. Es que tú has tenido que llevar algo. 28 para 32, 29, 30, 31, 32. Tú has tenido que llevar 4 acá para que te dé a 32. ¿Cierto? Has tenido que llevar 4 para que te dé a 32. Ahora sí. ¿Qué número 7 multiplicado por qué número me da 40 y tantos? Porque tú has llevado 4. Y cuando yo llevo, por decir, si a mí me queda un resultado 41, es porque pongo el 1 y llevo 4. Si me sale 42, es porque pongo el 2 y llevo 4. Yo he llevado 4. Entonces, 7 multiplicado por cuánto me da 40 y tantos. A ver, 7 por 5 es 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. Tengo dos opciones. Bien es el 6 o bien es el 9B. Así de fácil. Vamos descartando valores. ¿Qué pasa si hubiese sido 9B? Fíjense, B. Hubiese sido 9. 7 por 7. No, 7. 7, no. 6, 9, no. 7, 6 o 7. Porque por 9 y es 63, se pasó demasiado. Es por 7. Las opciones son 6 o 7. ¿Por qué? Porque 6 por 7 es... 7 por 6 es 42. ¿Cierto? 7 por 6 es 42. O 7 por 7 es 49. Sigue con el 4. Por eso es que tengo dos opciones. ¿Qué hubiese pasado si fuera 7? A ver. 7 por 7, 49. Tú has puesto el 9 y has llevado 4. ¿Cierto? Ahí está. 7 por 4, 28. 8 más 4 es 42. Yo ya sé que A sí vale 4. A vale 4. Muy bien ahora. Si este C vale 9, este 7 tiene que ser 9. 7 por 2, 14 va 1. ¿Cierto? Si esta B es 7, esta B tiene que ser 7. 7 por 9 es 63. 63 más 1 es 64. No, pues. 64. Eso no es. No es. Con el 7 no te cumple. Vamos con el 6. Yo creo que con el 6 tiene que cumplir porque solamente hemos tenido dos opciones. Solamente hemos tenido dos opciones. Entonces, vamos con el 6. 7 por 6 es 42. ¿Cierto? Es 42. Ya está. Supuestamente hemos puesto el 2 y hemos llevado al 4. Ya está. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Si este C es 2, este C tiene que ser 2. Si este B es 6, este B es 6. Tiene que cumplir, ¿ah? 7 por 2, 14. Va 1. 7 por 2, 14. Y 1 que llevamos da 15. Da 15. Uy, no cumple. No cumple. Es que, ¿qué es lo que pasa? Quizás nosotros acá para poner el 42 hemos llevado algo también. ¿Cierto? Porque en la multiplicación suele llevarse. 7 por 2, 14. Va 1. A ver, vamos con C. 7 por 2, también 14 más 1. Eso da 15. A ver, vamos a ver. 7 por, si esta B es 5, esta B tiene que ser 5. 7 por 5, 35. Y 7 por 2, 14. Y 1, 15. Va 1. 7 por 5, 35. Y 1, 36. Pongo el 6 y llevo 3. Y no da. Y no cumple. Estamos en razonamiento. Razonamiento es un curso en el cual, pues, hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien. El valor de A, el valor de A sí, eso es 4. El valor de A, eso es 4. A ver, acá está. Nos falta conocer B y nos falta conocer C. Vamos probando, entonces. ¿Qué pasa si esto vale 3, por decir? 7 por 2, 14. Va 1, ¿cierto? Va 1. C vale 3. 7 por 3, 21. Y 1, 22. Va 2. Va 2. Si esta C vale 3, esta C vale 3. Y este B vale 2. 7 por 2, 14. Va 1. 7 por 3, 21. Y 1, 22. Va 2. 7 por 2, 14. Y 2, 16. No cumple. No cumple. ¿Cierto? No cumple. No cumple. ¿Qué pasaría si nosotros le damos, por decir, 5? 5 acá, C. 7 por 2, 14. Va 1. 7 por 5, 35. Y 1, 36. Va 3. Va 3. Si acá vale B, 6. Acá vale B, 6. O sea, C vale 35, 5. Acá vale C, 35. 5 también. 7 por 2, 14. Va 1. 7 por 5, 35. Y 1, 36. Va 3. 7 por 6, 42. 42. Y 3, 43. 44. 45. Ahí está. Va 4. Ahí están los valores. C vale 5. B vale 6. Y A vale 4. ¿Quieren probar? Pues nuestros números serían entonces los ocultos. 4, 6, 5, 2. Multiplicado por 7. Y este resultado nos tiene que dar, dice, 32. C vale 5. Acá también tiene que ser 5. B vale 6. Acá también tiene que ser 6. Y el 4. 7 por 2, 14. Va 1. 7 por 5, 35. Y 1, 36. Va 3. 7 por 6, 42. 42. Y 3, 45. Va 4. 7 por 4. 4 por 7, 28. 28. 4, 32. Entonces, ya hemos descubierto esos números ocultos detrás de. Eso es criptoaritmética. Eso es criptoaritmética. También tenemos varios ejercicios. Acá voy a hacer uno de la suma, uno de la resta, porque lo que nos falta es tiempo. Entonces, digo, acá, por decir, 9 más cuánto me da 2. No, pues, no puede ser 2. Así tú lo pongas 0 acá, 9 más 0 es 9, mayor que 2. No puede ser 2. Entonces, yo digo, uy, entonces este 2 puede ser 12. Le has puesto el 2 y has llevado 1. Quizás por ahí alguien diga, pero también puede ser 22. Le has puesto el 2 y has llevado 2. Vamos descartando, ¿por qué no puede ser 22? Porque para que sea 22, a mí me faltaría 13. Y en una figura, en una gráfica, una letra, no puede tomar un valor de dos cifras. Del 0 al 9. Por lo tanto, el 22 queda descartado. Este número a ojos cerrados es 12. Y ahora sí digo, ¿9 más cuánto te da 12? Ah, eso es 9 más 3. 9, 10, 11, 12. Pusiste el 2, llevaste 1. 6 más 1 es 7. Para que te dé a 4, no, pues, eso tiene que ser 14. Has puesto el 4 y has llevado 1. 6 más 1 es 7. Para 14, ah, te falta 7. Porque 7 más 7 es 14. Va 1. 4 más 1 es 5. Para 3, no, pues, no puede ser 3. Eso es 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 38. Y ya están los números descubiertos, los que estaban ocultos detrás de figuras. Ahora, cuando nosotros tenemos así gráficas, acá sí nos pueden coincidir números, ¿ah? Quizás me pueden coincidir números, salvo que el ejercicio me diga lo contrario. Pero mientras no me mencionen, pueden coincidir números, no se preocupen. Pero cuando trabajamos con letras, ahí sí tenemos que tener en cuenta. Letras iguales, números iguales. Letras diferentes, números diferentes. ¿Estamos? A ver, quiero resolver uno de lo que es la resta. Ustedes saben que cuando nosotros restamos, a mí me dicen, réstame 9 menos 3. Y nosotros a la segura decimos, 9 menos 3 es 6. Pero alguien nos dice por ahí, ¿estás seguro? Y cuando nos preguntan esa palabra, uno duda. Uno duda, dices, no, me he equivocado, dices. Pero entonces, ¿qué es lo que te dice la sustracción? Para que nadie por ahí te quiera confundir, compruébalo. ¿Y cómo se comprueba? Sumando estos dos. 3 más 6, 9. Y este 9 tiene que ser igual. Por lo tanto, el 6 es un resultado correcto. Cuando nosotros trabajamos con la sustracción, la resta, la resta es la operación que se puede comprobar, que se puede comprobar. Pero cuando nosotros trabajamos en la resta y estamos en cripto, vamos a resolverlo haciendo la suma. Yo voy a sumar estos dos porque el resultado me tiene que dar esto. En la resta es más fácil todavía. Yo digo, ¿cuatro más cuánto te da 6? A cuatro más 2. ¿Nueve más cuánto te da 7? No puede, 7 no puede ser 9, es mayor que 7. Tiene que ser 17. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eso es 8. Va a 1. 5 más 2, 7. Y uno que llevaste, eso es 8. 7 más cuánto te da 2? No puede, no puede ser 2. Tiene que ser 12. 7 más 5, 12. 4 más 3 es 7. Y uno que llevaste, 8. Cuando es resta, es fácil. Súmenlo. Andrés quiere ver. Súmenlo. Súmenlo. Porque nosotros cuando tenemos una sustracción, lo comprobamos haciendo la suma. Y cuando tenemos cripto, lo sumamos. Hacemos lo contrario. Fíjense en el siguiente ejercicio. Yo lo voy a sumar. 4 más 6 es 10. Pongo el 0, llevo 1. 5 más 3 es 8. Y uno que llevé es 9. No llevo nada. 5 más cuánto te da 2? 5 más cuánto te da 2? No, pues no me da 2. 5 es mayor. Será 12. 5 más 7 es 12. Llevo 1. Bueno, 4 y 1 que has llevado, 5. Quizás algunos dicen, estará bien, vamos a restar. 5,290, supuestamente, menos 534. Vamos a ver cuánto sale. 0 menos 4 no puedo restar. Hacemos un préstamo, tenemos 10 menos 4, 6. Esta vecina que nos prestó, pues se quedó con 1 menos. 8 menos 3, eso da 5. 2 menos 5, yo no puedo restar. Me hago un préstamo y tengo 12 menos 5, esto es 7. Esta vecina que me prestó 1, pues se quedó con 1 menos. Y ahora tiene 4. 4,756. Y eso es lo que teníamos acá. ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes tienen una resta en cripto, rapidito, súmenlo. Así se descubre el número, el minuendo, el número de arriba. Muy bien, entonces. Vuelvo a repetir, podemos hacer todas las operaciones. Tenemos multiplicación acá y también podemos hacer la división. Voy a resolver un ejercicio rápidamente de lo que es división. Por decir, todo estamos en razonamiento, lógica. Esta rayita me indica 0. Para que sea 0, pues acá yo le he tenido que restar 2 menos 2, 0. ¿Cierto? He tenido que restarlo. Ahora, para que eso sea 2, pues acá yo me he tenido que multiplicar por 1. 1 por 2, 2. Ahora, vamos completando con los datos. Mira, acá yo tengo una resta de cripto. Lo sumo. 4 más 2, 6. Este 6 se supone que ha bajado del siguiente número. Porque cuando nosotros dividimos, hacemos esta operación y baja el siguiente. Este 0, para que sea 0, se supone que esto ha sido 4. Acá tengo 42. Se supone que esto es 1 y se supone que esto es 2. ¿Por qué? 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Entonces, 1 por 21 se supone que acá es 21. Otra vez resta 4 más 1, se supone que esto es 5. Y ya se reconstruyó la división. Eso es criptoaritmética. Reconstruir, sacar a la luz, descubrir qué números están ocultos detrás de figuras, letras, gráficas, etc. Muy bien, el que no nos espere es el tiempo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Sí, profe, una dudita es sobre de los ejercicios que nos dejó haciendo. ¿Ya? No lo copié bien la última ejercicio. A ver, te muestro nuevamente. Ahí está. Ahí está. Por favor, los que lo resuelven, me mandan al WhatsApp, que de eso también, las participaciones de ustedes también, por ahí nosotros paramos anotando sus puntos. Me mandan con su apellido y yo lo vamos a tener en cuenta al momento de que los van a revisar su evaluación. Claro, lo otro, profe, el otro ejercicio. A ver, ahí está, el cinco y el seis. Ya, profe, gracias. Excelente. Esta es la dudita para desarrollar. Excelente, muy bien. Muy bien, entonces, con esto estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Espero que se haya comprendido, espero que haya sido de su agrado. De todas maneras, cualquier duda, inconveniencia, sugerencia, por favor, con mucha confianza, estoy gustoso de poder escucharlos. Un abrazo a la distancia, que tengan bonita semana y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, mis.